Dos muertes, un contraste. En el último estudio devocional de la vida de David, en 1 Samuel capítulo 27, hemos visto cómo David llegó a un lugar en su vida donde comenzó a luchar en la batalla entre la fe y la duda. Fe en la palabra de Dios y dudando de Dios. Obviamente se dio a la duda y había olvidado el trabajo que Dios había hecho en su vida, y las promesas de Dios para su futuro y el futuro de Israel. Nos preguntamos, ¿cómo pudo llegar David a esta conclusión? Y respondimos diciendo que David estaba más centrado en sí mismo que en Dios. Nos centramos en el tema del razonamiento pesimista, y vimos cómo afectó a David una vez que decidió aceptar la duda de las promesas de Dios para su vida. Sí, estuvo a salvo de Saúl, pero fue sirviente de su enemigo durante los siguientes 16 meses. David tomó la decisión de confiar en sí mismo para evitar el daño de la mano de Saúl sin saber que nunca volvería a verlo. Recordemos que el razonamiento pesimista no es necesariamente algo malo, a menos que sea directamente contrario a las verdades y promesas y obras de Dios para nuestras vidas, que en ese sentido pueden y nos meterán en problemas. Hoy veremos 1 Samuel capítulo 31 a 2 Samuel capítulo 1, que relata la historia de la caída del rey Saúl y sus hijos y la reacción de David cuando se entera de ello. Pero antes de hacerlo, me gustaría que nos hagamos algunas preguntas. ¿Cómo reacciono cuando escucho las noticias sobre la caída de mi enemigo? ¿Qué viene a mi mente y a mi corazón cuando mi enemigo o enemigo sufre y algunas veces perecen? En otras palabras, si realmente vamos a ser hombres según el corazón de Dios, ¿cómo debería reaccionar cuando las dificultades, el sufrimiento o la muerte caigan sobre nuestros enemigos? Y finalmente, ¿qué dice Dios sobre la caída de los impíos? Bueno, para ayudarnos a responder este tipo de preguntas, descubramos juntos mientras abrimos la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel capítulo 31, versículos 1 al 6. Dice así, Los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Binadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, Así murió Saúl aquel día, junto con sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres. La escena es de una gran batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. Es un ataque feroz. Los hombres de Israel huyeron de los filisteos y murieron en el monte Gilboa. Los hijos del rey Saúl, Jonatán, a Binadab y Malquisúa fueron asesinados y él mismo, Saúl, estaba mortalmente herido. Saúl ordenó a su portador de armadura que empujara su espada hacia él, pero su portador de armadura tenía miedo. Tenía gran reverencia hacia Saúl, el ungido del Señor, y su posición de liderazgo. Saúl se quita la vida al caer sobre su propia espada debido a su preocupación por los filisteos que se complacen en hacerlo. Así terminó la vida de Saúl y sus tres hijos. Pero, ¿cómo reaccionó el pueblo de Israel ante esto? Veremos. Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 7. El pueblo de Israel abandonó sus ciudades cuando vieron que los hombres habían huido y que el rey Saúl y sus hijos habían muerto. No es poca cosa cuando las personas sufren la pérdida de un líder o de un héroe en sus vidas. El rey Saúl había reinado sobre Israel durante algún tiempo, y el pueblo de Israel se había acostumbrado a su reinado y victorias en batalla. Y tal vez habían esperado que el reinado de Saúl continuara por su linaje a través de sus hijos, pero también fueron asesinados. Fueron asesinados causando inestabilidad, incertidumbre y una pérdida de esperanza para su futuro. El rey Saúl, como hemos visto en las devocionales pasadas, no fue perfecto. No hay duda que tenía sus defectos. Pero incluso con defectos, la gente abandonó no solo sus ciudades, sino también su esperanza para el futuro. Así es como reaccionó el pueblo de Israel cuando sufrió la pérdida de un líder o un héroe, y es comprensible. Pero lo que quiero que veamos es cómo reaccionan las personas cuando pierden un enemigo. 1 Samuel 31, del 8 al 10 Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Cusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Bethsaan. Los filisteos habían venido al campo de batalla al día siguiente para despojar a los asesinados. Encontraron a Saúl y sus hijos muertos, y al igual que David había hecho con el campeón de los filisteos a Goliat, le cortaron la cabeza al rey Saúl. Desgarraron la armadura de Saúl y enviaron mensajeros para anunciar las buenas noticias de su victoria a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron la armadura de Saúl en el templo de Astarot y sujetaron su cuerpo a la pared de Bethsaan. Los filisteos celebraron ofreciendo la armadura de Saúl a su falsa diosa de la guerra y el amor, Astarot, y sujetaron al cuerpo de Saúl como una ofrenda en la pared de la casa de paz, de descanso o de tranquilidad, Bethsaan. Algunas personas pueden relacionarse con este tipo de celebración. Quizás no ofrezca nada a ningún dios falso, pero la actitud en sus corazones puede ser de celebración y alivio de sus enemigos. Pueden pensar para sí mismos. Bueno, eso es una lástima que les haya sucedido, pero al menos yo ya no tengo que preocuparme por esa persona. Ahora puedo seguir con mi vida con algún tipo de paz y tranquilidad. No podemos negar que algunas personas piensen de esa manera. Quizás lo hemos experimentado nosotros mismos o hemos escuchado o visto a otros reaccionar de esta manera. Pero déjenme decirles que esa no es la forma en que un hombre o una persona, según o conforme el corazón de Dios, debería de reaccionar o pensar. Ahora veamos qué sucede a continuación y veamos cómo reacciona David cuando escucha las noticias sobre la muerte del rey Saúl. Veamos. En Segunda de Samuel, capítulo 1, de 1 al 10. Sucedió que después de la muerte de Saúl, habiendo regresado David de la derrota de los amalecitas, David permaneció dos días en ciclado. Y al tercer día, he aquí un hombre llegó del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Y al llegar ante David, cayó en tierra y se postró. Y David le dijo, ¿De dónde vienes? Y él le respondió, Me he escapado del campamento de Israel. David le preguntó, ¿Qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, El pueblo ha huido de la batalla, y también muchos del pueblo han caído y han muerto. También Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Dijo David al joven que se lo había contado, ¿Cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven que se lo había contado dijo, Yo estaba, por casualidad, en el monte Gilboa. Y he aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza. Y he aquí que los carros y los jinetes lo persiguían de cerca. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó y dije, Eme aquí. Y él me dijo, ¿Quién eres? Y le respondí, Soy amalecita. Entonces, él me dijo, Te ruego que te pongas junto a mí y me mates. Pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. Me puse, pues, junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo, y los he traído aquí a mi Señor. Recordemos que David había estado viviendo en Ciclac, en territorio filisteo, por temor a su vida por parte de su enemigo durante los últimos 16 meses. La noticia de la muerte del rey Saúl llega a David, pero es una versión diferente del evento. En el último capítulo, leemos que Saúl se quitó la vida al caer sobre su propia espada. Pero este joven amalecita le dio a David una versión diferente de la historia. Todo lo demás parecía ser correcto. Saúl y sus hijos, Jonathan, murieron. La gente huyó y algunas personas también se cayeron o cayeron y murieron. Es posible que haya visto lo que sucedió entre Saúl y su escudero. Y pudo poner sus manos en la corona y el brazalete del rey Saúl antes de que los filisteos llegaran a la escena de la batalla. Sin embargo, David reacciona. Segunda Samuel, capítulo 1, del 11 del 16. Dijo David al joven que se lo había contado. Llamando a David a uno de los jóvenes, le dijo, Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, Ahora, David acababa de escuchar que su enemigo había caído. El hijo de sus enemigos había caído y la gente huyó y murió también. Ciertamente, su reacción a esto debería ser de celebración. Ahora puedo vivir en paz y tranquilidad. El rey no es mío, tal como Dios me lo ha prometido. Es una pena que esto le haya sucedido al rey Saúl, pero eso es lo que sucede cuando cosechas lo que siembras. Pero no, no pasó así. David no reacciona de esa manera. ¿Sabes quién reacciona de esa manera? Gente que tiene envidia y celos de los demás. Personas que tienen bajos estándares morales. Personas que desean dañar a otros independientemente de ser enemigos o no. Aquí vemos a David reaccionar de tal manera que refleja ser un hombre según el corazón de Dios. Pero, ¿por qué? Si alguien tuvo la oportunidad de matar a su enemigo, fue David. Tuvo al menos dos oportunidades para hacerlo, como hemos leído en capítulos anteriores. Pero ejerció misericordia sobre su enemigo. David y sus hombres lloraron. Lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl, Jonatán y por el pueblo. El corazón, la mente y la actitud de David estaban en un lugar correcto. Podemos entender si David solo hubiera llorado por Jonatán, por su amor mutuo. Pero él también está de luto por el rey Saúl. Claro, el rey Saúl no era perfecto, como dije antes. Y David lo sabía. Saúl era un hombre con problemas. En un minuto quiere destruir a David y al minuto siguiente bendice a David diciéndole que es más justo que él. Pero David aquí no se enfoca en el mal de las acciones de Saúl, sino que, en cierto sentido, expresa gracia hacia Saúl, independientemente. David mismo no es perfecto. Ciertamente nos ha demostrado lo que sucede cuando olvidas las promesas de Dios para tu vida. Pero aquí vemos quizás la razón por la cual Dios lo elegiría como sucesor del rey Saúl y le dijo al profeta Samuel que había elegido a alguien según el corazón de Dios. Dios no solo es misericordioso, sino que también está lleno de gracia. Y no solo hacia David, sino también hacia nosotros. Dios también es justo y David se da cuenta de que Dios ha ejercido su juicio sobre Saúl. Pero no se regocija por ello. Dios nos recuerda, en su palabra, que no se alegra ni se complace en la muerte de los impíos. En Ezequiel, capítulo 18, 23, dice, Y nuevamente, en Ezequiel 33, versículo 11, Dios no se complace en la muerte de los malvados, Sabemos que no somos perfectos y tenemos nuestros defectos. Y como pecadores, es muy fácil para nosotros hablar con mala voluntad hacia los demás o desearles dificultades o incluso tragedias. A veces lo hacemos, ya sean enemigos o no, con el chisme. Decir cosas que no son ciertas sobre ellos, sino obtener primero toda la información y entender bien la situación. Pero como cristianos, tenemos el corazón de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos ser obedientes a su palabra y bendecir a los que nos ofenden o a los que nos maldicen. Mateo, capítulo 5, 44 al 45, nos dice, Y eso es lo que significa ser un hombre según el corazón de Dios. Sigamos leyendo la palabra de Dios y confiemos en que Dios continuará cumpliendo sus promesas a medida que sigamos siendo obedientes a su palabra para su gloria y para nuestro beneficio. Quizás has estado viendo este devocional y te has preguntado, pues, me gustaría ser ese tipo de persona. Alguien según el corazón de Dios o conforme el corazón de Dios. Estoy cansado de vivir este tipo de vida, una vida de resentimiento, una vida de celos o envidia hacia los demás. Bueno, déjame decirte que hay esperanza para ti. Solía ser ese tipo de persona y yo me odiaba por ello. No importa lo que yo haya hecho, no pude cambiar para mejorarme o para mejorar. Sabía que tenía que cambiar, pero ¿cómo? Alguien una vez mostró gracia hacia mí lo suficiente como para compartir el evangelio conmigo. Me dijo que mi pecado era ofensivo para Dios y que la Biblia declara que debido a nuestro pecado somos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, del 8 al 11 nos dice, Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La vida es demasiado corta para vivir con cualquier tipo de resentimiento o odio hacia los demás, ya sean enemigos o no. Muchas gracias por pasar el tiempo viendo este devocional. Y mi oración y esperanza es que se edifique y que sea una bendición para ustedes. Si así fue, les pido que compártenles este devocional. Y si no lo fue, compártenlo de todos modos. Muchísimas gracias de nuevo. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Amén. Y bendiciones.